Música Hoy sábado 21 de agosto, la agrupación que nació en la Universidad de Antioquia, Suramérica, celebra 40 años de vida artística en el Parque Principal del Retiro. Música Música Perdurar tantos años y estar en el corazón de la gente, desde hace 30 años, podemos decir con toda alegría que ha valido la pena jugárnosla por la poesía hecha canción, por el arte de la cultura popular. Música La poesía, la música, el amor, la solidaridad, el compromiso y la vida, son los temas en los que se basa este grupo para dar una reflexión a su público a través de su música. Música Música